Música Bueno que tal mi gente gozona, mi gente rumbera vaya que rico Mi nombre es Largacha, es negro sabrosón con sentimiento y sabor, vaya que rico Música Oiga y no se olviden que la invitación es para que vean mi programa Todos los domingos de 3 de la tarde a 6 de la tarde Nuestro programa Salsa y Control con Largacha, es negro sabrosón Música Porque tenemos programando lo mejor de la Salsa Para toda mi gente Vaya que rico Y recuerda mi gente, que esto es Salsa, Salsa, Salsa Música